Esperad, valientes amigos de corazones nobles, escuchad que os voy a contar una historia de valor y milagros, y de cómo un santo caballero salvó a nuestro querido reino de Aragón. Prestad atención que comienza la aventura de San Jorge y la batalla de Alcoraz. En un tiempo de reyes y batallas vivía San Jorge, un caballero sin par, cuyo valor resonaba como el trueno en las montañas. Fue un día de desesperanza cuando el reino llamó a su héroe. Fue ya Sancho Ramírez, nuestro valeroso rey, intentó conquistar la ciudad fortificada de Huesca, mas el destino no le sonrió y falleció antes de conseguir tal hazaña. Así que el estandarte del reino pasó a manos de Pedro I de Aragón. Y aquí comienza la historia. Pedro I, ahora rey, recordando las sabias palabras de su padre, clamó por su ayuda. San Jorge, protector nuestro, ven en nuestra ayuda, rogó con fervor ante la inminente batalla de Alcoraz. Y he aquí, en la hora más sombría, apareció San Jorge montado en su blanco corcena, brillando bajo el sol como la misma esperanza. Con lanza en mano y escudo en brazo, se lanzó valiente al fragor de la batalla. Mas, oh sorpresa, en el clímax de la batalla, cuando las fuerzas parecían flaquear, vieron que junto a San Jorge emergió un guerrero misterioso venido de tierras rijanas. Nadie sabía de dónde había venido, pero luchó con tal destreza y valor que inflamó los corazones de todos los soldados. Los enemigos, al ver tal furia, comenzaron a retroceder temblando ante su poder. Y ya, con el favor divino, el rey Pedro I y sus valientes triunfaron gloriosamente. Y desde entonces camina, como Pedro por su casa, por la ciudad de Huesca, seguro y sin temor. Y así concluye nuestra gesta, un relato de heroísmo y de fe que perdura en el tiempo y en el corazón de todos los orcenses. Hasta nuestro próximo encuentro en el reino de las leyendas.